¡Hola compañeros! ¿Qué tal estáis? Bueno, como podéis ver, seguimos con Kupeter, con la historia de Kutaro. Estamos aquí en mitad del mar, yo creo que está Lechap también por ahí esperándonos. Y Gaibrus. ¿Dónde estará Gaibrus? ¿Qué habrá sido de su vida? Bueno, vamos a iniciar. Cabezas 4, almasacatada 9, fase extra sin hallar. ¡Gracias locutor! En las profundidades vivía una pletora de criaturas místicas a las que, mira tú, les gustaba vivir en libertad. Así que, como podéis imaginar, ellos y el dios de los mares no es que celebraran la conquista del rey Osoluna con champán, precisamente. Bueno, el tirano sabía que un grupillo de monstruos marinos podría crear problemas. Así que ordenó a sus generales que contaminaran el mar alunizado con aceite mágico. Transformó a los sirvientes del dios del mar en criaturas codiciosas que devoraban todo lo que encontraban en su camino. Nuestros héroes se adentraron más y encontraron un mundo oscuro en el que el agua era negra y la luz del sol, un recuerdo negro. ¿Qué le pasa a este océano? Diría que nunca he visto algo tan asqueroso. Si pudiera ver... Al cabo de un rato llegaron a un palacio antiguo y secreto en el fondo del mar. En él habitaba un dios gigantesco, cuya fuerza había sido consumida por el aceite del tirano. ¡Vamos! ¡Sí! ¿Vamos! ¿Dónde estamos? ¡Sí! ¡Sí! ¡¿Estás bien?! ¡¿Estas bien?! ¡¿Estás bien?! ¡¿En serio?! ¡¿En serio?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿En serio?! ¡¿En serio?! ¡El tridente! ¿El tridente? ¡Ah! ¡Como una lanza! ¡El tridente! ¡El océano blanco como el cielo! ¡Y el cielo no podía parar porque... ¡Los poderes que se volvieron! ¡Me he esperado un segundo! ¿Quién robó el tridente? Deben de haber sido cerdo y ovejo, ¿no? ¡El tridente! ¡No habia otra persona aqui! ¡Otra cancion no! ¡El que me quieres quitar las tijeras! ¡Son mia! ¡El tridente! ¡El tridente! ¡¿Por qué me quieres quitar las tijeras? ¡Son mias! Con... tijeras... ¡Oh, no! ¡Hero, lo que se está haciendo! ¡Ahh! ¡Oh, no! ¡Hero, lo que esta en el mundo! ¡Hero, lo que estamos haciendo! ¡Hero, lo que estamos haciendo! ¡Hero, lo que estamos haciendo! ¡Hero, hay un gran herói! ¡Y tu nuevo secreto! ¡Pero bien, no tenemos la mano! ¡Con el части las armas de armas! ¡Aaah! ¡Hero, no es un herói! No es un héroe, con sus ríos ya jugados, y por cierto, no soy un pixi, soy la hija de los estados. Nos luchamos como uno, por la verdad y la justicia, todo el mundo está bien. ¡Eso es genial! ¡You big mouth! ¡Now get to work! No sé si le uniré otra vez al musical. Que tal cual es un héroe a la mía. En el fondo se va a cargarle, para su abrazo. Que coño es esto? ¿essна reagiría y para decir que no se puede empezar un episodio? ¡Que coño! ¡Aquí es el frío de ti! ¡Oh, mis deliciosos súbditos! Me temo que no hay esperanza... ¡Vaya, parece bastante hundido! ¡Eh, calamares! ¿Nos lleváis con el Kraken? ¿Qué? Pues, claro que sí, vuestras vidas están en juego Reserva plaza, Cutaro Debeis salvar mi océano Mis exquisitos ericos y setias Los salmones y los langostinos Y sobre todo, mis atunes Y no olvidemos... Vamos, todo lo que vale para hacer sushi Y todo el pescado blanco y eso Es todo un experto en sushi Así me gustan los dioses Creo que el calamar de delante nos indica el camino ¡Bravo! ¡Dale una galleta al calamar! Eso, será una galleta, ¿no? No puedo dar un pececito, no ¡Galleta! Cuando dé una galleta, lo mato Esas raciones de gambas dan fuerza a los calamares ¡Qué suerte! Mataría por una comida de las que se te hace la poca agua ¡No me puedo quitar el sushi de la cabeza! ¡Va! 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 Así que no quiero que pase como siempre Que me intento acelerar Y... Me caigo y pierdo una cabeza a lo tonto ¡Nooooooo! Kutaro se comía... Perdón, se dirigía hacia el kraken Para recuperar el tridente del dios del mar Era una causa digna Y cariño ya se sortía La comida ¡Oye! ¡Que no estamos en esto por el marisco! ¡Hemos venido por los trozos de piedra lunar! Bueno, quiero decir que hemos venido porque es lo correcto ¡Sí! Eso Buen intento, bonita Claro, claro, dios Hija del dios de luna Uy, dios del sol El de la luna es suyo Entretenido, la verdad El calamar del dios del mar Se adentraba cada vez más En la guarida del crack No la cogí Esperaron de echarla en menos Golpes de medusas despreocupadas Pinchos traicioneros Y rocas afiladas capaces de acertar a cualquiera Me da mal que he caído ahí Si no, me caigo seguro abajo Y tengo que empezar ¿Qué crucero? Kutaro tenía sus propias y constantes preocupaciones Debía enfrentarse a peligrosas amenazas marinas ¡Un cangrejo! ¡Me encantan! Bueno, me encantan Vale, no tengo que saltar ¡Esto me está matando! ¡Quiero cangrejo! ¡Quiero rase! ¿Por qué no puedo permitirme todo el menú? El menú también estaba matando a Kutaro Pero él se esforzaba Para llegar hasta el cracker Bueno, tengo dos cabezas de sushi Resultó que las medusas estaban del lado de los buenos Vale, no sabían Kung Fu Pero eran unas maestras en el arte de flotar Y eran perfectas para hacer de trampolines para Kutaro Y eso, lo dices que llevo ya media hora saltando encima de ellas Me lo comentas Y por fin, Kutaro Llegó a las profundidades más oscuras del océano Sin la luz del sol Y con una pringue ¡Tiene un rape gigante! La pringue aceitosa había hecho de las suyas Dotando al pez ¡Ey! ¡Que me tiras cosas! ¡No! ¡Ah, la cagué! ¡La cagué! No sabía que me iba a tirar rapes Y por fin, Kutaro Llegó a las profundidades más oscuras del océano Sin la luz del sol Y con una pringue aceitosa en el agua La zona parecía una triste... ¡Tiene un rape gigante! Vale, ahora empieza a tirarme peces La pringue aceitosa había hecho de las suyas Dotando al pez de un tamaño imposible ¡Chute! No tengo calamar Un escuadrón de calamares Nadaba en las proximidades Como si presentaran su respeto A las víctimas del náufrago Vale, no tenía que haber caído Entonces, ¿qué hago? Y por fin, Kutaro Llegó a las profundidades más oscuras del océano Sin la luz del sol Y con una pringue aceitosa ¡Tiene un rape gigante! La pringue aceitosa Sí, niña Ya te escuché la primera vez Joder, con la pincesita del sol ¿Cómo se pone? ¿No tengo calamar? Un escuadrón de calamares Nadaba en las proximidades Como si presentaran su respeto A las víctimas del náufragio Vale, tan simple como esto No le... Toma, anda No sé cómo le eches pones Una bomba Debajo del agua Pero oye Allá cada uno Con su estilo ¿Son medusas, bebé? ¡Oh, qué monada! ¡Qué monas! ¡Uy! ¡Casi me comes! Vale, y ve el tridente Debe de ser el tridente Que tenemos que devolver Supongo que tendremos que sacarlo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué cuidado! ¡Oh, genial! ¡Allá vamos! El aceite de cerdo y ovejo Había hecho de las suyas Con el legendario Kraken Lo había transformado En un carnicero demoníaco Que destrozaba La vida marina local Decoraba sus cadáveres Y devoraba su carne ¡Ah, eso sí! ¡Qué horrible! Es del todo inmoral ¡Hola, Calatola! ¿Qué vas a hacer? Yo quiero una de atún De las grandes ¿Atún, eh? Te le comiendo pulpo, mejor No, ni hablar Yo soy quien pide Y quiero atún No me digas lo que debo comer El cliente siempre tiene la razón ¡Quiero que me atiendan! Entonces, vete a por una hamburguesa ¡Histrolante! Pedir sushi Es un lito alcohólico Y está claro Que no sabes bailar ¡Fuera de aquí! ¿Cómo se pone el pulpito? Hostia, aquí arriba ¿Y ahora qué? Ah, vale Muy simple, no les No, me aplastó Y me quitó una cabeza A ver Venga ¡Vueltame! ¡Tenemos a un listillo! ¡No, no, no! ¡Oh, bien, mal allá! ¡No! ¡Fu! ¡La cena está así! ¡Fallé! ¡Otra vez! ¡Te desafío! ¡Te desafías tú! ¡Pero si soy yo el que le pega! ¡No, no, no! ¡Ahí ya va! ¡Pero ver que no falle el último golpe! ¡Ahí, no! ¡Vueltame! ¡Ah! ¡Tenemos a un listillo! ¡No, no, no! ¡Oh, oh! ¡Au! ¡Ah! ¡Preparaos! ¡Hace él! ¡Soldidos! ¡Oh, no! ¡Corre! ¡Se acudaron! ¡Lo intento! ¡Ah, vale! Que tengo que venir para acá para poder enganchar aquí. ¡Lo hizo otra vez! ¡Ale, hop! ¡Ahí va! ¡No! ¡Por abajo! ¡No! 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 ¡No tengo cabeza, Susy otra vez! ¡Sí! ¡Venga, sal Pulpito! ¡Huevo! ¡Rábano en vinagre! ¡Rollos! ¡Genial! ¡Este sushi es sano! ¡Huevos y rollos de Peque en camino! ¡Huevos! ¡Un aplaño! ¡Entendido! ¡El es S.puletizo como una! ¡Pues claro! ¡Un segundo! ¡Aaah! ¡Los telindes, eh! ¡Porque me voy a quedar! ¡Aaaaaaaaaaaaaa! ¡Pete de esclavar! ¡Alto un tentáculo! ¡Acabemos con él! ¡Ech! ¡Tres platos del día! ¡Con púas extra! ¡Cuidado! ¡Esquíbase, Sushi! ¡Es más de lo que puedes soportar! ¡Va, Idanberrete! Si quieres jugar sucio, vamos a empezar a cortarte más tentáculos. ¡Ah! ¡Preparaos, pastel! ¡Solvido! ¡Oh, no! ¡Corre, Gudaro! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Rolletas de sushi! ¿Eso es, erizo? ¡Mmm, delicioso! ¡Horror! ¡Otra vez! ¡Oh, no! ¡Algo he dicho! Solo preparo sushi para quienes saben, apreciarlo. ¿Con esa actitud? ¡Eso es, Neandertal! ¡Vete a ahogarte con gambas flitas! ¡Estoy alto de tu sal! ¡Esto es el océano! ¡Vives rodeado de sal! ¡Oh, Gudaro! ¡Lo estás haciendo mal! ¡Oh, Gudaro! ¡Orveñara! ¡Ah! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Suscríbete! ¡Otra vez! ¡Te desafío! ¡Ya estoy listo! ¡Controlador! ¡No! ¡No! ¡Otra vez! ¡Te desafío! ¡Ay! ¡Ya estoy listo! ¡Oh, oh, oh! ¡Controlate! ¡No, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! 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 ¡Dios del mar! ¡Te hemos traído tu lanza puntiaguda! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! y sea con green, y todo el starfish orange. El pan de la naranja es el río y el río. Río río con todo, y todo lo río. Cada creature dentro del cielo antes de la mar. Y el heredero de la sabiduría en su finestra. Estoy esperando And the big mouth pixie who insists that she's a sunflare All that seems in and for the moon And for the universe Will be at peace We might breathe in light Like a whole eternity Valiente Kutaro, héroe armado con tijeras Gracias a ti, el mar alunizado ha recuperado su antiguo esplendor Cuentas con mi más sincera gratis Callaos, Kutaro Quiero ofrecerte un regalo de despedida He otorgado a Calibrus un nuevo poder Uno que sin duda facilitará tu cometido El dios del mar colocó parte del poder del tridente en Calibrus Porque creía que Kutaro podía forjarse un futuro mejor Pero con ello evitaría los mares tormentosos del destino O estaba atrayendo nuevas tormentas Con la ayuda de Calibrus Kutaro venció el peligro y rescató las almas de algunos afortunados Bien por Kutaro Las almas que liberó volvieron a casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!